Cuanto más solo está el adulto a cargo, más tiene que cuidarse a sí mismo, y si para eso quizás un ratito descuide al hijo, y a lo mejor va a tener que descuidar un poquito al hijo, porque lo primero, como dicen en el avión, es el adulto se pone la máscara de oxígeno para tener su cerebro oxigenado y para poder cuidar a otros, pero primero tiene que cuidarse. Entonces, primero me cuido yo, nos cuidamos uno al otro si estamos en pareja por suerte, o nos cuidamos con mi hermano que convivimos en la misma casa, o nos cuidamos con mi mamá que está viviendo en este momento con nosotros en la cuarentena, o sea, que los adultos aprendan a delegar y a cuidarse entre sí. Que busquemos otros adultos para hablar y procesar, lo digo ahora por si no nos da el tiempo, esto es muy importante que sea sin los chicos escuchando. Ni siquiera los adolescentes, tratemos de hablar delante de ellos cosas que les sirvan saber, pero a un chico no les sirve saber cuántos muertos hubo ayer, lo que le pasó al marido, al señor, al esposo de la empleada que trabaja en mi casa, o sea, hay ciertas cosas que tratemos de cuidar a los chicos, porque ellos no tienen, todo aquello que no necesitan saber, es aquello donde no pueden ayudar, tienen que saber que a mamá le duele la cabeza y entonces ayúdame a poner la mesa, pero no necesitan saber cosas que ellos no pueden resolver y no pueden hacer nada al respecto, y nosotros sin querer a veces hablamos y nos olvidamos que ellos están.